Internacional Brasil El Parlamento brasileño da el primer paso para definir el matrimonio como unión entre hombre y mujer. Al final de una sesión, el Comité Especial para Discutir la situación de la familia de la Cámara de Representantes del Brasil aprobó el texto principal de un proyecto de ley que define el matrimonio como la unión entre hombre y mujer. El Comité aprobó el informe preliminar por 17 votos a favor y 5 en contra, aunque quedan por aprobar cuatro puntos del texto final que serán votados en el Senado. El texto, una vez que pase por el Senado, donde será probablemente aprobado, eliminará cualquier posibilidad de considerar matrimonio a las uniones homosexuales, hecho que ha sido celebrado por los diputados impulsores del proyecto. La nueva disposición legal marcará los derechos de las familias y las líneas de actuación política del Gobierno en áreas que afectan a la institución familiar como son la sanidad y la educación.